¿Puedes dejar aquí el paciente? ¡Ay, qué la canción! ¡Habla de base 15! ¡Nos estás dejando este paciente! En Jalisco, paramédicos de la Cruz Verde de Guadalajara intentaron convencer a dos personas de que no abandonaran a un hombre con síntomas de COVID-19 envuelto en cobijas. Trataban de dejarlo allá afuera de la unidad médica que no atiende a pacientes con coronavirus. Al final, el hombre de 55 años recibió atención médica pero lamentablemente falleció. Este es el resumen de Foro TV. Ayer se informó que en México han fallecido 135.682 personas por COVID-19. Además, se han registrado 1.556.028 contagios de los cuales 91.566 continúan activos. Anoche, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que no hay evidencia de que la nueva variante del coronavirus sea más infecciosa o más letal. Por primera vez, desde que inició la pandemia, la Ciudad de México llegó al 92% de ocupación hospitalaria de camas generales y 88% de camas con ventilador. Ante esto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en 28 días se logró aumentar 38% la capacidad hospitalaria en la capital. También aquí en la Ciudad de México, trabajadores de restaurantes se manifestaron por segundo día consecutivo. A golpe de cacerolas, piden a las autoridades que les permitan trabajar para evitar la quiebra de sus negocios. Ayer llegó al país el envío más grande de vacunas hasta el momento en contra del coronavirus. Son 439.725 dosis que serán distribuidas a hospitales de diferentes estados del país. Para ello, habrá siete rutas terrestres y ocho aéreas. Aquí en la Ciudad de México se informa que las líneas 1, 2 y 3 del Metro permanecerán sin servicio por lo menos hasta la última semana de enero. Su reapertura se dará de forma escalonada y mientras tanto ya se restableció el servicio en las líneas 4, 5 y 6 luego del incendio en el centro de control ocurrido el sábado. En el Estado de México fue captado otro asalto en el transporte público fue en la carretera México-Tezcoco. En menos de un minuto, los sujetos despojaron de sus pertenencias a los pasajeros y escaparon con el botín. En Guanajuato fue asesinado el diputado local del PAN y exalcalde de Santa Cruz de Juventino Rosas, Juan Antonio Acosta. Fue atacado a balazos cuando caminaba por el centro del municipio. La Fiscalía Estatal busca a los responsables. También en Guanajuato, anoche un comando armado asesinó a cuatro mujeres y a un hombre en Irapuato. Entre las víctimas se encontraba una menor de edad. Pero en la comunidad de Carrizal, El Grande, los agresores llegaron en varios vehículos y rompieron en una vivienda y luego escaparon.